En el oficio de gato El premio es lo nuestro, aquí Dímalo Pito, ¿cómo está ese show? Estamos ahora aquí, estamos preparándonos aquí en backstage Lo que viene es fuerte, papi Aquí está, dímelo, ¿cómo está el show de hoy? Tremendo, aquí estamos En los preparativos, vamos a pasar una hora Es de béisbol el show de hoy Aquí está el corista, dímelo, Cochi El show de hoy, ¿qué es lo que esperamos? Preparándome ready para la tarima allá mismo Desde premio es lo tuyo Suerte muchachos Desde premio te vamos a dar lo tuyo